¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy vamos a estar recreando un pequeño scratch de la ultima casa de los casos con Shine que se llama Here We Go Aquí hay un pequeño preview Bueno y rápidamente les enseñó mi versión Ok Realmente no es nada complicado Aquí está el preset Déjame se los enseño Realmente no es nada complicado Aquí está el Wall Tape Se los dejo aquí rápido para que lo vean Para que lo detecten Los efectos que usé In-in de ahora Ya todo es de cero Buscamos en análogos El Basis Shake Y lo ponemos en esta onda básicamente Así Lo vamos a subir dos octavos Dos octavos más Y el Level lo vamos a poner en 100% Luego vamos a usar el Sub como una especie de segundo Wall Tape No vamos a usar el B en este caso Vamos a bajarle un octavo aquí El volumen lo vamos a subir a un 60% Esta vez lo vamos a activar al Did It Y por los momentos Voy a apagar los otros efectos Y va a ser así Ok Nada del otro modo Nada especial todavía Ok Ahora vamos a ponerle aquí un En el Filter Vamos a buscar el Normals Y vamos a buscar el High 18 Aquí lo vamos a hacer el Gustav Lo vamos a mover un poco hacia la izquierda En 65 Hz 63 Hz Ahí está Y el Resolve Y el Resolve lo vamos a subir a un 28 28 20 Alrededor de 20 20% Está bien No tanto Realmente me pasa aquí 18 Está bien Ok Eso lo que va a hacer es cortar las frecuencias bajas Ahora que vamos a hacer una pequeña onda En el primer LFO Aquí Movemos Lo ponemos así Y activamos el Trick Que eso lo que va a hacer es que cada vez que suene una nota Se va a reproducir este efecto Vamos a mover El Corspeak Y lo vamos a bajar a su Mod original Lo movemos a unos menos 10 Y por los momentos va a ser así Ok Ok Y ahora vamos a mover el Attack Para que no suene El Para que no El sonido no suene tan 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 de repente Si no que sea como una especie de 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 sonido Que no suene tan de repente No se si se nota ahí Ok Eh Ahora vamos a usar los siguientes efectos Les enseño Eh Hyper and Distortion Hyper and Dimension Distortion Compresión Un Filter Y un Reverb Ok Lo que haré activando Dependiendo de Lo que vaya haciendo Eh Dimension Lo vamos a subir a un 42 Vamos a bajar el Side Bajar el Mix Solamente dejando la dimensión Distorsión Vamos a buscar Eh Este El numero 1 Subimos el Dry hasta El 100% Ponemos Pre Y vamos a mover esta onda hasta más o menos por aquí Luego lo que vamos a hacer Este evento Lo vamos a unir con Este Esta automatización Y lo vamos a mover hasta Unos Trece Vamos a ver como va sonando Mi equivocación Aquí lo que vamos a hacer es subirlo Eh A más A más 22 Osea a 22 Ok Compresión Vamos a dejarlo en normal Subimos la ganancia un poco A unos Eh Decibelios En Relation Subimos también un poco hasta aquí Attack Un poco Ratio Hasta la mitad Decibelios Vamos a darle un poco de volumen Porque ya le puse el Compresor Y va a sonar más fuerte Ahora el filter lo que vamos a hacer es buscar aquí En Mix En Mix El Band Redhead Aquí Bajamos el Cuff Top Hasta unos 36 35 Alrededor de 30 El Resol lo vamos a dejar igual El Dry lo vamos a subir un poco A unos 25 Igual con el Width Aquí 22 Y vamos a No darle tanto Tanta presencia a este efecto Vamos a darle un 50% Estar ahí bien Y El último paso Sería ya el Rever Que lo que vamos a hacer aquí Es dejarlo En Modo Hall Hall Vamos a bajar el Raise Bajamos el Decay Subimos el Low CUT Que esto es lo que hace es Eh Que no afecte El Reverb no afecte Las frecuencias bajas Lo cual es Considerable En un Eh Lo cual Es algo Importante en el Reverb Que no afecte Las Frecuencias bajas Más que todo las altas Subimos el High CUT A El High CUT A 46% El Spin También un poco 36% Y el Spin Deep A Unos 50 58 Alrededor de 50% Subimos el Mix A la mitad Y vamos a hacer lo mismo Que hicimos con la distorsión Vamos a unir este evento Con el Mix Del Reverb Y lo vamos a mover A un Menos 24% Va sonando así Y bueno chicos eso básicamente es todo A excepción de esta parte Que si se dan cuenta Eh Como les enseñé en el tutorial anterior En esta parte hay una subida de Pitch Un Pitch Off Y bueno eso se logra fácilmente Lo que vamos a hacer es hacer una macro Que ya esta activa La vamos a poner en la parte donde dice octava Y lo vamos a poner a un 10% Esto lo que voy a hacer es que cada vez que la macro llegue A El El Tope El Pitch Va a 10% Ah En 10 estaría bien El Pitch va a subir Igual que en la canción Ahora Les enseño Dejamos las macros activas Y suena así Un momento lo dejamos en 13 y bueno básicamente eso sería todo pero este sonido está cubierto de bastantes capas, aquí por lo menos es un lead ya me les enseño los sonidos secundarios aquí está el midi por si lo quieren ahí está déjenme enseñarle los sonidos secundarios, esto sería un lead que hice en CYLON también nada de especial, solamente una onda triangular del basic shape y pues dimensión y un compresor y este ya sería el sub bass también no con el serum también lo hice con el serum y esto lo que hace es pues la onda de sub bass básica, un poco de distorsión y un compresor no hay secreto y todos llegan a esta parte y hacen el mismo pitch off el pitch up así que pues básicamente queda así bueno chicos eso es todo eso es todo por hoy espero les haya gustado el video, no olviden darme like y seguirme en todas mis redes sociales recuerden seguirme en mi nuevo canal de SoundCloud que se llama Napoli Sound Design en donde voy a estar subiendo este preset y muchos otros y pues chicos hasta la próxima hasta la próxima